Está genial lo que está llegando a bodega, chicos. No van a poder creer la oportunidad tan grande que se nos está presentando. Ustedes saben que cuando llega nueva mercancía, a mí me gusta venir personalmente, venir a visitarlos y venir a mí a checar a detalle las opciones para poder invertir. Obviamente, estar buscando una ganancia, poder invertir nuestro dinero y obviamente poder al menos duplicar o triplicar la inversión que vayamos hecho. Así que gracias por conectarse y estar llegando y dejando su like. Vamos a voltear la camarita rápidamente para que ustedes se percaten de cómo es que viene este cargamento. Recuerden que JT se especializa en venderte camiones, contenedores repletos de mercancía. Y así que este precisamente es la opción que hay el día de hoy. Estuviendo nos dando la oportunidad, ustedes saben que JT con mucha facilidad te deja que abras la mercancía antes de comprarla para que inviertas seguro, para que inviertas sabiendo exactamente lo que te va a venir en tus palets, en tus lotes, en tus contenedores, chicos. Así que estuvimos abriendo un poco de ellos. Casi, casi, si se fijan, hay muchos que ya están abiertos de todo el camión porque queríamos que ustedes también supieran que viene. Y aquí yo me encontré muchas colchas, fobijas, más colchas acá de este lado. Realmente vienen bastante cajas misteriosas por ahí. Estuvimos dando la tarea de abrir un poco y ponerlas en estos gailers que están aquí para que ustedes pudieran ver más a profundidad sin tener que estar abriendo tantas cajas. Y vean, te vienen muchos cojines, almohaditas así. Te vienen bastantes. Por ejemplo, este es el palet y ahí te vienen todas estas almohaditas. Pueden ser almohaditas decorativas para la cama. Está el material súper de buena calidad y te salen como 20 dólares en la tienda. Ahora aquí veo bastantes marcas. Por ejemplo, ustedes conocen de dónde vienen estas marcas, ¿verdad? De precio original de 30 dólares estuvo en descuento en 20 dólares. Es una bolsita y te viene con un sleeping bag. Cuando se van a acampar o cuando eso se puede meter aquí el niño o la niña. Una bolsita para dormir, se puede decir, como cobija. Miren qué bonita presentación. Veo que te vienen bastantes, miren, de estos. Chequen qué padre está. Más almohadones, colchas, miren. Bastantes colchas, muchas cobijas, más colchas. Se ve bastante bien, déjenme les digo. Esto se te va a vender por camión. Todo esto es el camión, hasta allá. Esto no es por palet individual, que quede bien claro. Está solamente distribuyéndose por camión, ¿ok? No me gustaría decir que son blancos porque viene mixto. Es mercancía general del hogar. Se puede llamar, nosotros lo llamamos mucho como domésticos. No electrodomésticos. Quiero que quede claro, no son electrodomésticos, son domésticos del hogar. Exactamente. Por ejemplo, aquí veo una caja con puras sillas que se doblan. Estas sillitas se las puedes poner en las recámaras de adorno o las puedes poner, hasta te las puedes llevar a la playa porque se doblan y se desdoblan. Y te vienen varias. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esas mínimo, chicos, te salen aproximadamente $39.99 y ahí hay varias dentro de esa caja. Acá estoy viendo que siguen saliendo muchas colchas. Fíjense aquí, esto es colcha, estos son cojincitos. Miren, como les digo, viene bastante cojincito, pero también bastante colcha. Acá es otra colcha en la parte de abajo. Más colchas por acá, de este lado, o sea, que hay bastante. Esto de acá ya no, esto es otro camión. Esto me parece que es calzado. Estas son pequeñas cuiltas, son como colchas para las recámaras de las niñas. Fácilmente $24.99. Fácilmente, ¿por qué? Porque no te viene con nada más que la pura cuilta. O sea, no es colcha, es una sola como cobijita. Se puede hacer envíos a cualquier parte de México, pues eso es correcto. Te vienen desde lámparas para la recámara de las niñas. Qué bonito, si allá hay dos o había otra más, miren. Ah, miren, esta es precisamente como las sillas que les mencionaba. Las otras eran de otro color, pero estas son sillas de las que se doblan y se desdoblan, miren. Esta obviamente tiene otro estampado, pero miren, está esta. Está esta otra silla que está ahí, es otra silla. Cojines, tapetes, otra silla está por acá de este lado. Está bastante, bastante interesante. ¿Qué dicen ustedes? Muchas colchas. Estoy realmente sorprendida porque te viene muy, pero muy variado. Dime tú qué opinas de este cargamento. ¿Te gustó? Déjame ahí tu like si te gustó. Si es algo que tú sí pudieras distribuir, que es algo que sí pudieras vender. Dime qué opinas, ponlo en los comentarios. Miren, muchos peluches, todo esto es puro peluche. O sea, yo me pongo a pensar y aunque vendieras el peluche en, ¿qué te gusta? ¿Cuatro o cinco dólares? Vean la cantidad de peluches. Acuérdense que son nuevos, no son usados, así que pudiera venderse muy bien cada peluche. Todo está precioso, todo está hermoso y obviamente los precios están increíbles, chicos. Increíbles. Suscríbanse al canal, dejen su like, porque una idea puede revolucionar tu futuro, chicos, mil por ciento. Así que intenten cosas nuevas, arriesguense. Arriesguense que es importante porque para eso el que no arriesga no ganan, dicen por ahí. Los dichos son por algo. Arriesguense y únanse a la familia de inversionistas que estamos llevando a cabo, chicos, que lo único que hacemos es tratar de llevar un mejor estilo de vida a nuestras familias. Únanse que para todos hay en este negocio, para todos hay. Todos los días vestimos, todos los días calzamos, todos los días invertimos y revendemos. Así que para todos hay en este negocio, ¿ok? Ahora acá de este lado, chicos, nos vamos con... Miren, ¿qué es ahí? ¿Quién sabe qué es ahí? ¿Qué marcas, eh? ¿Qué marcas? ¡Calzado! Calzado, chicos. Calzado mixto de esta súper tienda que es muy, muy costosa, pero van ustedes a agarrar precios, obviamente, de mayoreo y eso es padrísimo también. Les voy a mostrar un poquito el calzado que está saliendo. Miren qué precioso está esto. Esto es como más calzado, verano. Es muy variado. Lo que me gusta de estos lotes es de que te vienen marcas súper reconocidas, marcas súper cómodas. Miren estos qué precios están. Y marcas realmente que pueden salirte costosos en la tienda. Vean esto qué bonito. Miren nada más. Entre 30 a 50 dólares estos tenisitos, miren. Muy bonitos. Medida 8, chicos, este. Miren qué bonito. Imagínense poder que llegue a tus manos todo este tipo de mercancía. Marcas buenísimas, lotes súper mixtos, ya sea de ropa, de calzado. O sea, es una abundancia. El simple hecho de estar metido e involucrado en este negocio, chicos, créanme lo que es una súper, súper opción. Una oportunidad única, chicos. Vean estos qué bonitos. Miren qué bonito está. Calzado de la tienda de la estrellita roja. Miren qué bonitos. Vean nada más. Miren qué preciosos están estos tacones. Miren estas puestas también bonitas. Miren esta marca. Son unas botas. Miren qué preciosas. Sus buenas botas que no se rajan. Vamos a ver qué medidas son estas. Son medidas... Medidas 5,5. La medida más común es como la medida 6, ¿no? Como la medida 6, 6,5, 7 son las medidas más comunes. Miren estos tacones. En los hombres es como el 8,5 al 10,5 o 11. Sí, ¿verdad? En los hombres son como entre 8,5 a 11. Estos están bonitos. Miren esta marca que está acá. Sí. Hasta esta te viene esta marca que está aquí. Miren. Claro, ya qué bonitos. Verdad, verdad. Guau, vean nada más. Estos están espectaculares, chicos. Preciosos que están estos, ¿eh? Mira otros tacones. Guau, miren. Miren. O sea, las marcas buenísimas. Sí se ve usado, dice Susana. Miren, chicos, estos son retornos. Es importante que les digan. Muchas veces son el calzado que estuvo en piso. Eso es lo que puedo pensar. O también Overstack, que a lo mejor llegó mucho del mismo calzado. Entonces, te los mandan para acá. Hay unas que están impecables. O sea, que están nuevos literalmente hasta en plasticados. Pero hay otros, por ejemplo, como este, que puede venirte que a lo mejor se usó de mostrador en la tienda. Entonces, a lo mejor te va a venir a lo mejor así, miren. Pero están literalmente nuevos. O sea, más como que alguien se los midió y fue todo. Pero es por eso mismo que estarás obteniendo el precio que se está dando. O sea, es un precio ridículamente económico. Pero miren, qué preciosas estas botas. Vean, son una belleza. Vamos a ver acá de este lado qué hay. Están buenísimos, chicos. Todos. Por donde le busques vas a encontrar algo bueno. Mira, qué marca es ese. Voy a voltear la camarita porque veo bastante ropa buenísima. Veo ropa. Ay, vean esta ropa que está aquí. Esta chamarra que está aquí. Qué buena se ve esta chamarra. Hay chamarras, chalecos, pantalones, ropa de niño, ropa de niña. Viene bien mixta esta. Esta también está bastante interesante y está súper económica. Todavía quedan bastantes lotes también de esta marca, chicos. Miren. ¿Quién conoce esta marca? Miren, un solo short. 60 dólares. Y hay muchos lotes de estos también para los que les interesa. Miren qué bonito. Para salir de una cita también o algo. Mira este. Mira este, 70 dólares el chaleco. 70. Está precioso. O sea, encuentras realmente muchas cosas súper de buena calidad y muy, muy costosas. Esta, por ejemplo, esta camisa. Vamos a ver si trae precio. Miren, una sola camisa, 54 dólares. Esta ropa te viene en lotes de 250 piezas. Mixto. Así como lo están mirando, así es más o menos como te va a venir tu lotes. Dejen su like. Muchísimas gracias. Entonces, si te gustó este video, deja tu like, apoya tus videos, compártelos. Dejan tus muchos likes, chicos. Y eso nos estás diciendo que pues nos quieren seguir viendo. Quieren seguir mostrando, que mostremos la mercancía y pues más videos así como estos vienen. Si es que a ustedes les gustaría ver más videos, ¿ok? Así que chicos, llamen, pidan información a detalle y nos vemos en el siguiente video. Bye, chicos. Cuídense. Y lo mismo. Suscríbanse. Bye. Bye. Bye.